Con el fin de mantener el contacto que se venía teniendo con los comerciantes en Pérez Celedón, la Fuerza Pública está realizando sesiones virtuales, donde se tocan aspectos importantes en cuanto a las estrategias de seguridad. Hoy en día recuerden que las cosas han cambiado, las reuniones pasan a ser reuniones virtuales, en la cual estamos llevando a cabo con la Cámara de Comercio, con los comerciantes en el sentido de darle algunas conversatorias de estrategias, de recomendaciones. También ellos nos aportan algunas inquietudes que para nosotros es de suma importancia y donde debemos de ir mejorando para una mejor comunicación con ellos. La introducción de billetes falsos en el comercio y mayor presencia en algunos sectores son parte de los principales temas que se conversan durante estas reuniones virtuales. Ellos siempre hacen algunas consultas, cómo proceder cuando alguna persona llega a hacer algunas compras e introducen billetes falsos. Esa es una. Después también nos solicitan algunos recorridos en algunos sectores o cuando también van a hacer cierre del negocio y ellos pues presumen o tienen temor de que sean víctimas de un asalto. Esa es la buena comunicación que debemos de tener con los ciudadanos y en realidad para nosotros es mucha importancia trabajar en conjunto con ellos. El robo de las plantas que se colocaron en las islas en el tramo ancho de la carretera Interamericana Sur aquí en Pérez Celedón también está en la agenda de las autoridades policiales. El presidente de la Cámara de Comercio, don Gustavo Zúñiga, participó en esta reunión virtual y nos pide la colaboración porque este proyecto es en conjunto con la Municipalidad del Cantón, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el embellecimiento de la zona principal, la ruta principal de aquí de San Isidro del General y aproximadamente cada 15 metros ellos van formando una jardinera y han sembrado plantas, sin embargo hay áreas donde ya se la han robado o la han hortado. Ya hay alguna desinformación de quienes lo están haciendo, entonces se está trabajando en eso, ya nuestros oficiales están informados. En este caso, las primeras horas del día pareciera ser el momento cuando estas personas realizan el acto contra las obras de embellecimiento. Y esto probablemente es en horas de la mayoría que están utilizando esta modalidad. Sin embargo aprovechamos este medio para solicitar a los ciudadanos que por favor colaboremos. Es el Cantón, queremos verlo caer un poquito y más y mejor, un buen embellecimiento. Sin embargo siempre hay personas que en lugar de construir destruyen y queremos que en realidad todos construyamos para una mejor imagen del Cantón. La Fuerza Pública de Pérez Celedón continúa en su labor de apoyo al comercio generaleño. La Fuerza Pública de Pérez Celedón continúa en su labor de apoyo al comercio generaleño.